Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos, saludos una vez más. Y en este día quiero darles un tutorial de este hermoso canto, creo que se titula Digno y Santo. Y es un canto que fue traducido del inglés al español y lo voy a entonar en el tono de sol o la clave americana, si va por la clave americana y está prendiendo la guitarra, es el tono de G. Así que voy a entonarlo, las notas son las siguientes, es en el tono de sol, pero si van conociendo el canto, entra hasta que entra lo que viene siendo el quinto tono de la escala de sol, que viene siendo re, muchos lo conocen como siendo la segunda del tono, pero realmente viene siendo el quinto tono de la escala diatónica. La menor es el segundo tono de la escala diatónica, así que si usted quiere conocer un poquito más de eso, de lo que estoy hablando de la numeración de los tonos, hay otro video que tenemos y le podemos ayudar, mándenos un correo electrónico, aquí abajito usted puede tomar esa información y mandarnos el correo electrónico, y vamos a tratar de explicarlo lo mejor y de la manera más sencilla posible. Así que después de, como dijimos, el tono de re, el quinto tono de la escala, entra el tono de la menor, el segundo tono de la escala, y después nos vamos al tono de do, que viene siendo el cuarto tono de la escala, y regresa al tono primero, que viene siendo solo. Y va así la progresión, es más o menos así el rasgueo de la mano derecha, esto es para alguien que está intentando aprender, y lo voy a hacer de la manera más sencilla, de ninguna manera estoy tratando de enseñar o de una manera ya más avanzada, no es para nuestros hermanos y amigos que están tratando de aprender a tocar la guitarra, y quieren hacerlo de la manera más sencilla, miren, es un rasgueo simple. ¡Gracias! 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 Damos gloria al rey, tu eres mi Dios, por siempre, por siempre, la progresión es igual, entra la menor, do, sol, re, la menor, do, sol, así que espero que este tutorial super básico les haya ayudado y que puedan pues darnos un poquito de información, comente, mándenos un correo electrónico y vamos a responderle lo más pronto posible, muchas gracias, que el Señor les bendiga.